De decir que jugamos bien, de que estuvimos muy cerca de ganar el partido un primer tiempo más dinámico, más movido quizás en el segundo tiempo se planchó un poco en momentos pero fíjate que pudimos haber convertido al final por el tiro en el travesaño de Agustín y después en la fase anterior con Argentino Junior hemos pasado a través de esta vía y hoy no nos tocó, tuvieron 100% de eficacia el rival y la sensación final es de esa gana que estuvimos muy cerca de haber enfrentado en una instancia que el club no ha llegado anteriormente y jugar con Newell Exactamente, después, bueno, de cara a lo que se viene, cuáles son los objetivos a corto plazo teníamos vueltas a finales de tiro en Santa Los claros, sacar la mayor cantidad de puntos posible, sacar la mayor cantidad de puntos posible para crear lo mejor de posición agónica Carlos, no fue el arranque esperado, ¿no? Costó porque arrancaron abajo como si fuese, arrancaban el partido perdiendo 1 a 0 bueno, después se fueron acomodando con el correr de los minutos Sí, sin duda, fue duro el inicio pero son situaciones de juego así que hubo que equilibrarse, reordenarse y mostrar el fútbol que sabe mostrar el esportivo así que costó en un inicio, quizás hasta el rival pudo haber ampliado en su momento por las sensaciones que había, ¿no es cierto? y por lo que te cuesta volver a encaminarte pero después cuando vuelve al juego parejo nosotros demostramos que podemos superarlo porque lo hemos superado por momentos el rival también lo ha hecho pero termina siendo quizás un... me parece que un resultado justo en el final en el desarrollo final, en los 90 minutos en la cantidad de llegadas bueno, después se define por esta vía Sí, que puede ser para cualquiera Seguro, sin duda, sin duda ellos, de lo que decía recién a Nico o sea, tuvieron el 100% de eficacia, es muy alto tuvieron la eficacia que tuvieron casi en todo el torneo un decagonal Bueno, ahora es pensar de lleno de cinco Carlos, nos quedaba la sensación y te queríamos preguntarte también ¿Cómo se vivieron las horas previas con todo lo que se había hablado? de todo lo que había acontecido que por lo que se vio en la cancha por suerte no se reflejó absolutamente nada ¿Qué sensaciones te quedaron de esto también? No, mirá se habló desde el rol de conductor de este equipo uno dejó en claro el paralelismo que había en las situaciones había situaciones deportivas y situaciones de acuerdo entre partes en las cuales ninguna de las dos tenía que salpicarse entre ellas ¿no es cierto? entonces, esto está claro cada uno defendía su postura pero en ningún momento por parte de los jugadores se puso en juego primero la dignidad de lo que es un futbolista y se puso en riesgo el trámite del juego o el trámite de la fase y creo que quedó en el trago y creo que se mantiene la sensación de la mentira y lo que se celebra la sensación de la confianza y lo que se trata y lo que se trata y lo que se trata